Mirá, el principal reclamo que ya tiene bastante tiempo es el problema de la creación de trabajo genuino. Sin eso, todo lo demás son parches. Algunos más chicos, algunos más grandes, el de los jubilados ha sido muy chico. 7.000 pesos si los dividís en un mes en menos de medio kilo de pan. Es muy poco. Sobre todo para las jubilaciones mínimas. Medio kilo de pan por día, decís. Claro. La jubilación mínima en la Argentina es un escándalo. Es decir, yo no sé cómo los centrales sindicales, la CGT, la CTA, no tienen en agenda que hay que reclamar un aumento para los jubilados de emergencia urgente. Son 45.000 pesos, algunos menos inclusive, 38.000, 37.000 pesos, que claramente no se puede vivir. Y hay gente que no tiene la posibilidad, los jubilados han pasado a una categoría en la que no pueden salir a buscar una changa, como puede hacer a lo mejor un joven. Y lamentablemente los tenemos en la puerta de los comedores populares, los jubilados. Eso es ya el extremo, que la persona que laburó toda la vida esté siendo un comedor popular. Entonces, muy... Mirá, tuvimos una reunión el día de la movilización con el director de Asuntos Institucionales del Ministerio de Economía. Me asombró porque parecía un grupo que había asumido recién un gobierno. El gobierno tiene dos años y medio. Recién asumió Maza. Maza hace dos años y medio que estaría en el gobierno. No puede decir que no sabe lo que ocurre o que no tiene un diagnóstico, porque si no es una enorme irresponsabilidad asumir un ministerio. Entonces, no tiene pensado, así nos dijo este funcionario, nada por ahora en la cuestión social. De lo único que habló en su asunción sobre los programas sociales, por ejemplo, es de la auditoría. Nosotros no tenemos ningún problema con la auditoría, que hagan todas las auditorías que quieran hacer. Pero es claro que el problema del hambre, de la pobreza en la Argentina, de la indigencia, no se va a reaccionar con la auditoría. Ahora, Eduardo, acá estuvo hace unos días el viceministro de Desarrollo Social y dijo precisamente sobre vos, hay aprovechamiento político, digamos. O sea, vos qué respuesta tenés para eso. Que él es un dirigente político. Está ahí porque es dirigente político. Se ven también, digamos, es un dirigente político. Yo soy un dirigente político y social, por supuesto, no lo negué nunca. ¿Qué quiere decir aprovechamiento político? Y también dijo que era desmesurada la protesta. Mirá, ahí se comentó mucho esto de desmesurada. Desmesurada la pobreza en la Argentina. Desmesurado es que una persona tenga que vivir de un programa social de 22 mil pesos. Yo no quiero discutir con funcionarios que no están presentes, pero yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social no está haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, no llega la comida a los comedores populares como debería llegar. Esa es una tarea de la que se debería ocupar. Y después, si se ocupa de eso, si llega la asistencia, si mejora el trabajo, si se resuelven los problemas, ningún aprovechador como yo podría hacer nada. Entonces, no importan los aprovechadores. Importa el desastre que hay en este gobierno, el desastre que hay en la economía, el desastre que hay para muchísimas familias que no tienen para tomar. ¿Vos vas a ser candidato? No. Eso dijo Aguilera ante Ayataki. Bueno, ¿sabés quién lo dijo también? Mirá qué coincidencia, Stanley. Cuando también acampamos en el 9 de julio. Carolina o Marc, ahora tenés que aclarar, porque el embajador de los Estados Unidos está muy activo en la Argentina. Y se llama Stanley también. Está bien. Como el banquero. El banquero es el papá de Carolina. Exactamente. Bueno, también Carolina Steinle dijo que el problema era que yo iba a ser candidato en las elecciones del 2019. Bueno, no fui candidato en las elecciones del 2019. Si se equivocó, un ministro de Desarrollo... Y acá te comprometés a que no vas a ser. ¿Cómo, cómo? Te comprometés a que no vas a ser candidato. Pero, por supuesto, yo soy parte del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, donde ya tenemos muchos candidatos. Pero no niegues esa posibilidad, Eduardo. No, pero lo que digo es lo siguiente. Porque no es ilegal, entiendo yo, que seas candidato. Me parece. Ahora revisamos el Código Penal. A ver si lo es. Bueno, no. A lo mejor para algunos sí es ilegal que yo sea candidato. No que en general seamos candidatos. Pero no está en mi intención ni en mi idea, porque estamos cumpliendo otro papel, otra función. Y hay muy buenos candidatos en el Partido Obrero. Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina del Pla. No hace falta. Cada uno cumple un papel, un rol. Yo creo que los dirigentes sociales y sindicales hoy tienen una enorme tarea. Y además hablar de las elecciones ahora me parece un despropósito. Recién hablaban de candidatos, falta mucho para las elecciones. La gente tiene que comer el mes que viene. Y hay mucha gente que no sabe y no tiene trabajo y no tiene posibilidades. Entonces hablar hoy de elecciones me parece una barbaridad. Falta mucho tiempo y hay muchas necesidades insatisfechas. Beli Boni, coincidís con Iguacel que dice dictadura. No, no coincido con las características que menciona. Acá lo que hay en la Argentina, no de ahora, no con este gobierno, con este, con el anterior y el anterior, si queremos hablar de dictadura, hay una dictadura del capital. Que aplica su ley a rajatabla, que empuja todas las decisiones de los gobiernos en servicio de obtener una mayor ganancia. Hay una dictadura del capital sin duda. El mundo general vive así, Eduardo. Bueno, por eso, y así le va al mundo. Y así le va al mundo, te quiero decir. Me encantaría que no fuera como Australia. No le está yendo bien al mundo. Me encantaría que no fuera como Australia. Por eso, yo lo dejé hablar. Como Irlanda. Permítame hablar. No, le está yendo muy mal al mundo. Es más, en el centro de Europa estamos por tener una tercera guerra mundial. Y se agrava la situación cada vez más. Sí. Hay incidentes también, o posibilidades de incidentes muy graves en la frontera con China. Sí. O en China con Taiwán. Sí. Es decir, estamos... ¿Y por qué ocurre eso? Por las tensiones económicas que hay. Sí. Por la enorme tensión económica que genera el capital. Sin embargo, no es que el capital está en un momento en el que está siendo combatido por los trabajadores. No hay un proceso de huelga general. El capital arbitra absolutamente todas las leyes en el país. Pero Eduardo, los trabajadores trabajan dentro del régimen capitalista. Y claro que sí, por supuesto. O sea, no tiene el objetivo de implosionar el régimen capitalista. ¿Y quién dijo que tiene el objetivo? Yo no dije eso. Yo estoy diciendo cuál es la crisis capitalista que tenemos. Porque acá, mirá, vamos a la Argentina. A ver. Vamos a la Argentina a ver cómo actuó, cómo actuamos en los últimos años en la Argentina. Todas las leyes que se votaron, el gobierno de Macri y este gobierno, tuvieron la intención de salvar al capital. Cuando se pide un préstamo es para salvar al capital. Y cuando se lo dice que se lo va a pagar entre los dos partidos mayoritarios, en el parlamento dicen, acordamos en que hay que pagar esa deuda. ¿Para salvar a quién? ¿A los jubilados o a los trabajadores? De ninguna manera. Para salvar el capital. Y en este caso, en muchos casos, al capital financiero. Es decir, al capital más especulativo y más negativo que tiene el desarrollo capitalista en el mundo. Que es el capital financiero concentrado que hace negocios exclusivamente con la especulación financiera. Entiendo que ahí hay una mirada de que es un mal menor, en todo caso. Que entrar en un default sería más perjudicial, incluso para los trabajadores, para los jubilados. Pero, ¿quién dice eso? Digamos, nosotros hicimos hasta ahora 17, 18 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, no más. En la Argentina, 22. 22. Todos salieron mal. Todos salieron bien, ¿no? ¿Cómo bien? Salieron todos mal. Ah, mal, mal. Y tenemos hoy... Es que cuando vas al fondo, Eduardo, porque está boqueando. Y tenemos hoy, con el gobierno de Macri, con este gobierno, un crecimiento de la pobreza astronómico. Astronómico. Después, cuando yo era chico, y vos tampoco, vos no, porque sos más joven. Pero cuando yo era chico, no existía casi la pobreza. El nivel de pobreza es del 4%. Es cierto. El capitalismo evolucionó y tenemos 50% de pobreza. ¿Gobernó alguna otra cosa que no fuera capitalismo en este país? Por supuesto. ¿Durante los últimos 50 años? Nunca gobernó. ¿Qué gobernó? A ver. ¿Qué gobernó? Gobernaron los capitalistas y mucho más en el gobierno de Macri. En el que tuvieron... Y además pedían más. Digamos, pedían inclusive, como piden ahora, más leyes a favor de los capitalistas. Menos derechos para los trabajadores. Bueno, digamos, el máximo exponente de esto es este muchacho Milley, que dice acá, la libertad del zorro en el gallinero es lo mejor que nos puede pasar y si no tenés para comer, vendió un brazo. Ahora, Eduardo se agarraba la cabeza cuando te decían que el peronismo era anticapitalista y dijiste, chau. No, varias cosas. Vamos a empezar por el final. Me llamó la atención que los bancos financian al Estado. Es exactamente al revés. Es el Estado el que está financiando a los bancos. Es el que salvó a los bancos con Macri. Lo dijo Macri. Tuvimos que darle la plata de la deuda externa a los bancos porque le prometimos algo que no le pudimos cumplir. No lo dijo Macri o yo escuché más. Sí. Bueno, es exactamente al revés. Usaron parte del fondo monetario. Y ahora hay una emisión de Lelic con un interés altísimo que es un enorme negocio para los bancos. Es escandaloso. Es más, cuando hubo quiebras de bancos internacionales, mundiales, los Estados los salieron a respetar. Es exactamente al revés. Por eso digo que el capital es cada vez más parasitario. Es exactamente al revés. Para ir al peronismo. El peronismo puso en la marcha peronista, combatiendo al capital en el 45 y en el 47 lo borró. Dijo, uy, nos equivocamos. Hizo capitalismo toda la vida. Por favor. ¿Qué ley anticapitalista votó el peronismo? Al revés. La justicia social es un concepto que claramente lo que habla es que el capital y el trabajo pueden armonizar. Nunca combatir el capital. No, no. Pero el problema del capitalismo es que ha llegado un momento a un agotamiento histórico de las posibilidades de reproducir el capital en términos de beneficio para la humanidad. En una época lo fue. Hoy ya no lo es. Hoy ya la asociación, inclusive con el capital financiero internacional, con el capital financiero, ha involucrado una cantidad, una masa de capital que hace caer la tasa de ganancia. Dejame explicar este fenómeno. Dos minutos. La caída de la tasa de ganancia no tiene arreglo en el mundo. En la Argentina, por ejemplo, hay una huelga de inversiones. Dicen, no, yo no invierto. Por lo que decía recién el señor. No, yo quiero que las leyes me favorezcan todas a mí. Que si a un empleado no le pago, lo super exploto, no me pueda hacer más. Yo no dije eso, perdón. No, 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 porque ese es el argumento que... Bueno, pero yo no lo dije. Por eso, yo lo digo... Son dos cosas distintas. Una cosa es que haya justicia... No, que es justicia. Y otra cosa es que haya caranchos que se abusan de la gente. No, no se abusan de la gente. Los que se abusan de la gente son los patrones que toman... Los derechos de los trabajadores se pueden permanentemente manejar. Hay tantas formas de contratación en la Argentina de parte de las patronales que van a desaparecer los juicios laborales. Porque vos tenés... Un tipo agarra a un empleado y para no ponerlo bajo convenio, lo hace monotributista de A o B, categoría A o B. Paga dos mangos. O si no, contrato. Por tres meses, por cinco meses, por seis meses. Eso no lo hace el sector privado, ¿eh? Sí, indemnización. Eso no lo hace el sector privado. Lo hace el sector privado. Eso lo hace el Estado. Y lo hace, lo hacen además el trabajo no registrado. El trabajo está lleno. A eso sí, es verdad. Nosotros no tenemos ningún problema con las auditorías. Lo reitero y lo digo y lo revuelvo a repetir. Los potenciales trabajos. Lo que anunció... Mañana, cuando quieran. Mañana, domingo los esperamos. No hay ningún problema. Mañana es abogado. No, el servicio mañana, el domingo, todos los días. Quiero decir, ¿cuándo auditan el Ministerio de Trabajo? ¿Cuándo empieza a auditar los talleres clandestinos que está lleno con gente que trabaja no registrada o en negro, como se llama vulgarmente? No hay ninguna auditoría. Eduardo, una consulta. A ver, a ver. Sí, una pregunta. ¿Cómo no? Usted dijo que no era funcionario. ¿Yo? Sí, no es funcionario. No, no. Es dirigente político, no es empresario, no es trabajador. Yo soy trabajador, nunca fui empresario, porque entiendo que la ganancia capitalista sale del trabajador, ¿no? Como dijo usted, que sale de la inversión. No, no, sale de la explotación capitalista. No, no. Se llama plusvalía. Y eso, hace muchos años nadie pudo demostrar que no es así. Yo no dije... Sale del plusvalor que le saca cada empresario a cada trabajador. Yo lo dije justamente eso. Digo, el trabajo, digamos, la riqueza sale del trabajo. Claro. Lo dije. Lo comparto con usted. Ah, bueno. La pregunta es... Se está acercando al marxismo. De a poco, muy de a poco, me parece. No, porque que la riqueza se produzca con el trabajo y no con los planes. Lógico. El trabajo es el productor de la riqueza. Hay alguien que se la apropia. Se llama capitalista. Bueno, en eso no coincidimos, pero... Por eso es de a poco. Y menos en el mundo de hoy, donde hay tantos emprendedores que han salido de la nada misma y han logrado crecer... Las multinacionales no son emprendedores. Los que dominan el mundo son las multinacionales, no un tipo que hace cerveza en Palermo. Eduardo, te preocupes. Bueno, pero la pregunta era, ¿trabajador en qué rubro? ¿En dónde trabajas? Yo fui metaluro. Ahora, ahora, ahora. Ahora soy electricista. Electricista autónomo. Personal. Autónomo, o sea, monotributista. Monotributista autónomo. ¿Y quién te explota? No, a mí nadie. Y bueno, entonces... Me auto exploto para poder vivir. Tenemos que conseguir muchas... No, te auto explotás no porque... Pero eso es anterior al capitalismo. Eso eran los atresanos previos al capitalismo. Esa etapa la superó. Y la humanidad tiene que superar otra etapa que es la del capitalismo. No puede ser la estación terminal de la humanidad del capitalismo. Como se superó el feudalismo, hay que superar el capitalismo. Cambiéndole el nombre. Pero Eduardo, hay una cosa. Vos decís, bueno, en Argentina el capitalismo genera pobreza. Hay un montón de países capitalistas que tienen cero pobreza. No, no. Y funciona, digamos. ¿Y cuántos millones de personas tenés que hoy no comen con la sobreabundancia de comida? ¿Qué tipo de crisis tenemos en el mundo? ¿Qué tipo de crisis tenemos en el mundo? Una crisis de sobreabundancia. Sobran los productos. De distribución. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Sobran los productos. Sí. ¿Y por qué hay gente que se muere de hambre? Bueno, pero eso no es por decir... ¿Por qué? Pero eso es porque el Estado regula mal. No, no. El Estado no regula. El Estado al revés. Claro, regula mal. Regula mal al servicio de mantener esa situación y agravarla. Como, por ejemplo, ocurre en este país. Yo creo que... Que va a haber un ajuste contra quién. ¿Contra los que se la llevaron? No, contra los trabajadores. A ver, Javier, sí. Tenemos un problema mucho más básico, pero mucho más básico que la discusión del capitalismo, etc. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un cáncer. Se ha metido en todos lados. Si está el debate de los planes, es porque quizás no sea tu caso, pero yo lo he visto. Porque me lo dijeron gente que tiene un plan. A mí me sacan un porcentaje. Me obligan a hacer tal cosa. Pero esa es la corrupción en la Argentina. Hay gente que dice que tiene un comedor. Hay gente que dice... No, está bueno ni hablar. Yo la denuncié. Hace 50 años la obra pública es un desastre. Tenés razón. Yo le puse la firma. Esa es la corrupción. Yo le puse la firma. Es más, denuncié el funcionario que yo había llevado. Y vinieron a denunciarme que estaba coimeando. Le pusimos cadamara oculta. Era verdad. Lo echamos y lo denunciamos. Dos se denuncian. Ahora está muy en boga la de Vialidad Nacional, por la cual hemos llegado. Yo creo que puede ser una vuelta de página. Es cierto, pero por eso digo que es una metástasis. No creo. No va a pasar nada. Ese debe ser el tumor más grande. Hay algún pronóstico, como le hice hace muchos años en un programa de televisión, sobre la corrupción en Brasil. Sí. Odebrecht. En la Argentina no va a pasar nada. Y no hubo la crisis. No llegó acá la crisis de Odebrecht. La de Brasileña. No hubo varias causas y hasta ahora hay procesamientos. No hay un solo proceso enviado. No va a pasar nada porque están todos metidos. Bueno, trabajemos para que pasen. Están todos metidos en los libros. Yo creo que tenemos que trabajar para que eso cambie. Sí, claro. Es clave hacerlo. Es clave. No es inherente al régimen social. Quiero decir, la cartelización, la corrupción inherente a esa cartelización, porque ahí es donde se viene que los precios no son los precios del mercado, sino son los precios que arma el cartel. Y entonces después viene la corrupción con los funcionarios para que no digan que es cartelización, para que no se apliquen leyes vigentes. Vamos a hablar de leyes. Las leyes de desabastecimiento no se aplican nunca. De un lado se dice esto es lo far. Y del otro lado esto es corrupción. Pueden ser ambas cosas. Sí. Es decir, puede ser que efectivamente haya una persecución, un encarnizamiento con la cuestión. Porque corrupción hubo en todos los gobiernos con la obra pública. Sí. En todos. La cartelización de la obra pública es una metodología histórica. Sí. Desde las autopistas de Cachatores, si vos querés. Pero vos intuís que hubo una persecución, un ensañamiento sobre algunos funcionarios. Yo creo que puede haber ambas cosas. Y también está siendo utilizado políticamente para condicionar determinados principios desde el capital, también desde aquello que les interesa que la economía vaya para algún lado. En ese sentido puede haber ambas cosas. No necesariamente tiene que ser que o es mentira o es corrupción. Pueden ser las dos cosas. Es decir, puede haber cosas que estén involucradas, que no sean ciertas, que no sean correctas, pero que hay corrupción en todos los gobiernos con la obra pública. No tengo ninguna duda que en todos los gobiernos hubo corrupción en la obra pública. No tengo ninguna duda. Bueno, pero es falso. Yo estuve en mi año y no hubo corrupción. Por eso. Y a la que hubo la denunciamos, la echamos. Yo conozco... Y la prueba está en que bajamos 40% el costo. Yo conozco... 40%. En la obra pública, en la época de Macri, inclusive había una Cámara de la Construcción, un dirigente de la Cámara de la Construcción, que cuando los trabajadores de la Construcción reclamaban derechos, en Loma de Zamora ocurrió. ¿Cómo es que se llamaba? Se me escapa el nombre de que fue presidente de la Cámara de la Construcción. Warner. Warner. Sí. Muy sagaz lo tuyo. Warner. Siempre. Warner. Warner. En una obra en Loma de Zamora hay un muerto por el que está también cuestionado Warner, porque ahí dirigían las patotas de la UOCRA, y había un sindicato que no lo quería Warner, y las patotas de la UOCRA actuaron y tenemos un muerto en Loma de Zamora por eso. Bien, pero Warner en la época de Kirchner, ¿eh? Y siguió en la época de Kirchner. No, no, no fue el presidente. Continúa hoy. Hasta los cuadernos me parece que sí. Por supuesto, continúa hasta hoy. Había cambiado, había cambiado. Eduardo Beliboni, lo mismo, muchísimas gracias. Candidato a la movilización del 17, que vamos a salir... Este miércoles. Este miércoles. Vamos a salir con una columna independiente, con el ZUMNA que está en lucha, y pasame la propaganda del libro. Le regalé dos libros. Es verdad. Luis Oviedo, una historia del movimiento piquetero. Hagan la marcha sin cortar el trance. Un último capítulo que escribimos con algunos compañeros, así que también este aporte a la discusión sobre lo que es el movimiento piquetero. Muchísimas gracias. Y vos... ¿Van a cortar todo también el miércoles? No, no corran. Miércoles hay una movilización de la CGT y hay una movilización nuestra, de los sectores independientes, de la CGT, de los sindicatos combativos, porque en este país hay que luchar por el salario. Bien. Y vos, a diferencia de Iguazel, no vas a ser candidato el año que viene. Ya lo dijiste acá igual. Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué hablan tanto de la CGT? Yo no veo este programa. Sí. Soy el único. Ah, como el único. El Iboni, te bancamos acá. ¿Qué está pasando? No, no, bueno. Porque abajo del cinturón no veo. No, ahí mis amigos, mis amigos te están viendo. Me dicen, te estamos viendo ahí en IP. Bueno, no quiero contar lo que me dicen porque son intimidades de mis amigos. Ah, es justo lo que me interesa. De Carlos, de Adolfo, bueno. Ustedes hablan de las elecciones todo el tiempo. Es cierto. Falta mucho para las elecciones. Bueno, lo tomamos. Traen candidatos todo el tiempo. Hablen de la economía, de lo que... ¿Cómo hacemos para salir? Hablamos todos los días. Hablamos de la economía. Pero no se puede hablar de candidatos. Yo, la verdad, me daría vergüenza. Si fuese candidato, me daría vergüenza decir que soy candidato ahora. ¿Pero por qué? Porque falta mucho. Se termina el tiempo, pero hay que discutir. La próxima, la próxima. La seguimos afuera. Si anduviera las cosas bien, no se ayudaría, pero hay que hacer cambios. No, pero falta mucho. Discutamos cómo se resuelve el problema.